Bueno, amigos y amigas, bienvenidos a esta décima edición Transitarte. No lo vamos a atrasar mucho, ya sabemos, queremos música, tenemos acá el grupo Reacción Directa, Roto Temporáneo. Así que el aplauso para estos muchachos y arrancamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos a que se acerquen un poco los inviertos a alguien que quiso venirse a desordenar! La fuerza que sigue es una crítica a los medios de comunicación. ¡Soy FUADEMOCRACIA! ¡Soy FUADEMOCRACIA! ¡Despérate! ¡Mánito Burgeses! ¡Diga la verdad! ¡Mánito Burgeses! ¡Dejé de manipular! ¡Mánito Burgeses! ¡No me está más! ¡Solvó la democracia! ¡Mánito Burgeses! ¡Diga la verdad! ¡Mánito Burgeses! ¡Mánito Burgeses! ¡Mánito Burgeses! ¡Mánito Burgeses! ¡Mánito Burgeses! ¡Ya no hay democracia en esas propiedades! ¡Mánito Burgeses! ¡Mánito Burgeses! ¡Mánito Burges! ¡Mánito Burges!